que me ha permitido compartir estos días y hasta para siempre, gloria a Dios, con mi esposo Michael García, yo le voy a pedir a él que se ponga en pie y salude a la congregación, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Ese es como quien dice la mano izquierda, derecha, la dos, gloria a Dios. Gracias Señor por él, pues estamos aquí, gloria a Dios, y siempre es de mucha ayuda hermanos, gloria a Dios. Así continuamos con la segunda alabanza que ya por el título Dios lo hace, gloria a Dios. Y así es para nosotros, de todo momento llevar en nuestra mente que el Señor todo lo pueda hacer, gloria a Dios. No hay nada en nuestra mente que quepa que el Señor no pueda hacer, amén. Oh, gloria a Dios. Si la angustia viene aquí, no puedes con tu carga seguir. Dios, así es para nosotros, y si es pura la tendencia, Dios, así es para nosotros, si es pura la tendencia, Dios, que dejes que más pasó con mí. Dios lo hace, Dios lo hace, sin ti le dejas arruar, Dios lo hace, Él lo hace, saben hacer mi nada. La verdad es tu palabra, quien ve a la madre, Dios lo hace, con su poder. Dios lo hace, sin ti le dejas, Dios lo hace, con su poder. ¡Gracias! 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 decir, sin la ayuda del Señor Dios, reba, gloria a Dios decir algo así, sin la ayuda del Señor, gloria a Dios